¡Hola! Soy O Y yo A Y vamos a estar aquí para contártelo todo sobre... ¡Plátanos! ¡Sí! ¡No, no, no! Vamos a traerte todas las series de Playhouse Disney ¿Salen plátanos en Playhouse Disney? No, no exactamente Pero todos los días vamos a cantar, bailar, jugar... ¡Vaya! ¡Pero si es el rompecabezas! ¡Incluso podrás comer plátanos! ¡No! Pero habrá aventuras e historias Así que ven a vernos Eso suena igual de bien que comer plátanos O y A Van a estar contigo todos los días a partir de las 8 de la mañana En Playhouse Disney